¡Ya! 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 ¡Hacia su derecha! ¡Ah, bueno! ¡Mierda! ¡Un nuevo juego! ¡Un nuevo juego para dentro de la búsqueda! ¡Ja, ja, ja! ¡Izquierda! ¡Izquierda y me estuvo al frente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Izquierda y me estuvo! ¡Ah, bueno! ¿La izquierda cuál era? ¡Ah, sí! ¡Papare! ¡Papare! ¡Se rompene! ¡Hierda! Bueno, izquierda... ¡Z tailooo...! ¡Si abra! Sube 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 sube! ¡SiTro! Súbete! ¡Susbete pa río! itetotop queue ¡Ay, por qué! ¡Qué necesidad de destruir el elogacio, señor, eh! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Tú estás necesitado! ¡Mira, ya veinte uno! ¡Mira! ¡Ay, ya! ¡Mira! Si se da en cuenta, marquen las mamas a los necesitados. ¡Y si no tienen nada que ver! ¡Y si no tienen nada que ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡Me hagan pa' ca' verla! ¡Ya! ¡Mire! ¡Mire! ¡Ey! ¡Eso me te da! ¡No agárresla, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes así pedir la torre y ven? ¡Ay, cuarta! ¿Qué pasa? ¡No pasa! ¡La piedra! ¡Ya! ¡Fue! 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 ¡Alegra te la paca! ¡Mira le ha prec End Latin! ¡Corre le ale! ¡No! ¡Pues ni modo Celia! ¡Pues ya! ¡Corre la mor�로, Lead! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya reques Ник者! ¡Ya jajaja! ¡Que! ¡Duele! ¡Ay! El trabajo con esta esta, esta. ¿Que pasa? Quato. ¡Le, lo voy! ¡Qué pasa!